La corrupción tiene que ver con una debilidad democrática y con la inexistencia de un Estado de Derecho, aseguró Jaime Fernando Cárdenas Gracia, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el marco del Foro de Análisis y Discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. Afirmó que en México existe la corrupción porque hay una democracia de baja intensidad, en la que ciudadanos no votan por reformas constitucionales y decisiones fundamentales, que someten la seguridad del país. Tampoco se puede revocar el cargo de aquellos funcionarios que tienen un mal desempeño o están involucrados en temas de corrupción. Por otra parte, destacó la ausencia del Estado de Derecho, pues no existe una constitución normativa, ya que no se cumplen los derechos que esta marca, así como no hay un control del poder. Por su parte, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, FEPADE, aseguró que la principal labor es salvaguardar la integridad electoral. Para mejorar la calidad del sistema electoral mexicano, necesitamos medir los problemas que tiene el sistema electoral mexicano y poder, entonces, generar incentivos que nos permitan ir perfeccionando las condiciones del mismo. Por ejemplo, el financiamiento ilícito a las campañas electorales. Es importante eliminarlo para el efecto de poder tener condiciones de tirada de la gente electoral. Por ejemplo, la violencia política en contra de las mujeres es necesario que se combata para el efecto de que haya entidad también en la participación política de todos los sectores dentro de la sociedad en un Estado de Derecho. Y uno de los temas centrales tiene que ver con combatir la corrupción en los procesos electorales. Nieto Castillo consideró que la corrupción inicia en los procesos electorales, pues encarece a este y genera conflictos de interés en varios espacios públicos. El tipo de funcionarios involucrados, mayoritariamente funcionarios públicos a nivel municipal, pero también estatal y a nivel federal. Para concluir, aseveró que la democracia implica el estricto respeto a los derechos fundamentales, tener elecciones libres, competitivas y la renovación de las élites para involucrar a un mayor número de personas en la toma de decisiones, con imágenes del equipo de televisión cultural universitaria y formado para Intersecciones, Alexandra Ramírez. Gracias. Gracias.